El equipo de vikingo y en este caso con el señorito Ragnar, la liebre, allá afuerita Perfecto, muy bien, tenemos hombre en tercera base, hombre en primera, muy bien, muy buena estrategia de la liebre Ahora le vamos a mandar a robar la base Y tenemos al segundo mejor remorcador del equipo de vikingo El amigo Harvard, el implacable, el que nadie le roba la base Lo tenemos ahí en el home Tiene 422 carreras de impulsar en cada temporada Abajo y afuera y efectivamente señores, dando este doble, impulsando 2 carreras más Sí señor, se puede convertir en un triple El hombre pasó para la tercera, recibe Peña Peña al amigo Man, a José Man y llega quieto Y ha ganado los reales Tenemos al amigo Hakon, de 1 nada, si 550 de vera De 36 jorrones, 314 carreras impulsados en cada temporada Muy buen matazo Jorron, sí señor El semidios haciendo de la suya De 1 a 2, jorron, 2 carreras impulsadas, 550 de vera 37 jorrones Tenemos ahora Una bola, un strike Hombre, segunda base El príncipe Juve al bate Vamos a ver, príncipe Danos una sorpresa Danos una alegría Sí señor Impulsando 2 carreras Este es un doble Pero es el príncipe Juve con ese pie de 101 Que se puede convertir en un triple Pisa segundo, se va para tercera El amigo Peña recibe Peña al man Y llega el amigo Juve con un triple limpiando la base Sí señor Vamos ganando 10 a 0 El Ironside, brazo de hierro Con un hombre de tercera base Y osado José Mori, mexicano de Guadalajara Le dan ese batazo Perfecto Cañao Lo vi viejo Lo vi en el piso Lo vi en el piso Ese batazo Bueno el amigo Carter Herrera Y Holmes en este cuarto En parte baja Vamos ganando 10 a 0 Muy bien Recta arriba Perfecto Ahora le vamos a tirar una recta adentro y abajo Ahí batazo Eso Un doble Es un doble patrocinado por el amigo Ni me acuerdo el nombre Pero sí de los bigotes Bueno Juve Bueno ahí no tenemos más que hacer viejo Vamos a hacer la estrategia del arma de doble filo Y vamos a boliarrera Para tener hombre En primera y segunda Y poder forzar un doble play O un a o Por tercera base Tenemos al amigo Holmes Recta arriba Ahí Muy bien Claro si le podemos ponchar a los jugadores mejor Recta abajo y afuera Muy bien Batazo alto Y flojo Le tiramos ahí Alans Bien Tenemos hombre en segunda Hombre en primera Estrategia abajo Otra vez Viene por el medio Le damos ese batazo hermoso Y no hay mejor bienvenida Para un pitcher Relevista Que le dé un gorrocito Por parte del equipo de vikingos Sí señor Medio malo mayoso Medio malo mayoso Ahí toma Esto cayó Impulsando una carrerita más Esto es un doble triple Doble triple Doble triple Doble triple Vamos a meter sobre para tercera Sí señor Recibe Peña Peña a Mills Alman Se desliza quieto Sí señor Primera Viene bigotes Carter Tira un doble anteriormente Le damos a tirar forzado aquí Muy bien A este señor Que aplicaron Porque hay que deshacarle un ponche No, no Está jugando carrito Cuenta señor Mire Una bola Un strike Recta abajo y afuera Ahí Matazo hermoso Pero a este señor Ya lo dijo Este señor Está ponchado Y no le han avisado Aquí Ponchado Sí señor Muy bien Vayan llorar para su casa En estas situaciones No es el deber ser Aquí Perfecto Da buen matazo Mira el amigo Ragnar Que grande este señor Mire No lo pusimos a tocar Y digo horror Tiene horror sencillo Fracificio No cae reimpulsada Se la pasa al amigo Sigur Recta arriba y adentro Ahí Muy bien Ahora una recta Adentro y abajo Ahí Y ahora en la zona invisible Y este señor Se va para su casa Con un ponche Ahí Ponchado Sí señor Bienvenido A club de los ponchados Mi amigo Este con cara de malote A mi no me vinico Esa cara de malote Tiene Valder El matarrelle De 66 Horror Cinco doble Tiene que reimpulsada 438 En la liga Master 2 Aquí Perfecto Muy buen matazo Horror Seco Horror Un horror hermoso Entre 7 y 72 pies Dos horrones Cinco doble Cinco impulsada 440 carreras impulsadas Para este primer bate Del equipo de vikingos Sí señor Sí señor Aquí abajito Perfecto Hermoso Esto cayó 428 impulsadas Sí señor Un doble hermoso Que lo llevó Hasta la segunda base Impulsando el carrero 28 para el equipo de vikingos Hola Un strike Hombre Segunda base Cero bajo Adentro Ahora sí Matazo perfecto Es horror por la banda contraria Muy bien Excelente horror 374 pies De 68 Horror Tres dobles Dos sencillos Sí señor En la segunda Tenemos error Nos da el pelotazo Cuando le de error Ojo con esto Cuando el pitcher le de error Y no viene por el cuadro En este caso Por el cuadrado del medio Ese hombre le da un pelotazo Bueno Viene el amigo Han con el semidios Con tres hombres en base Un out A ver que va a hacer A ver que va a hacer El amigo Haku Ahí perfecto Muy bien Esto es un batazo Que impulsa dos carreritas Pero hubiese sido mucho mejor Que hubiese dado un gran slam Tenemos hombre En primera Hombre en segunda El amigo Valder De 88 Dos horrones Seis dobles Seis carreras impulsadas 441 Correras impulsadas Lo que va a hacer El mejor remolcador Para hacer primer bate Es el primer bate Y es el mejor remolcador Del equipo de victimos Sí señor Que fuera de arriba Muy buen batazo De horror Grande El amigo Valder Grande De 99 Tres horrones Seis dobles Nueve carreras impulsadas Y es el mejor remolcador